¡Ah! Ya sé, él también debe ser muy tímido. ¡Ah! ¡Tú debes ser Milk! Sí, así me llamo, pero dime, ¿quién eres tú? Eres la segunda persona que me reconoce en este día. ¡Ah! ¡Ah, ya sé! ¡Tú también estás enamorado de mí! ¿Yo? Oye, dime, ¿tú eres la hija de Oxatan? Así es, no me digas que tú conoces a mi padre. Mmm, claro que conozco a tu papá. Él me pidió que lo ayudara a buscar al buen Roshi para que lo ayude con su castillo. ¡En serio! ¡No puedo creerlo! Bueno, quiero que subas a mi nube voladora y yo te llamaré. Oye, ¿crees que podrás subir en un algodón de dulce como tú? Mmm, claro que sí podrás. Bueno, si tienes la mente limpia. Entonces sí puedo. Mi mente es tan limpia como el agua que utilizamos para beber. ¡No puedo creer! ¡Debes darte prisa! ¡Ahhh, ¡ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh, sufrí! Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¡No debes colgarte de mi cola, niña! ¡Perderé todo mi fantástico poder si algo le pasa a mi cola! ¡Gracias!